Como ya es de público conocimiento, las denuncias, entre las denuncias que los inquilinos realizan a diario, está este hecho de las condiciones de las viviendas a la hora de alquilar. La mayoría de las personas no tienen la posibilidad de descubrir, por ejemplo, si hay humedad en las paredes cuando uno firma un contrato, eso se va bien, está pintado, y en el transcurso de los meses se va descascarando, uno se entera ahí que hay humedad. Entonces, esto sería un avance importante para nosotros, el hecho de que haya un régimen que precisamente esto fije para las condiciones de las viviendas a la hora de alquilar, ¿no es cierto? Por lo menos aquellas que van por inmobiliaria. Por inmobiliaria y por propietarios también. He tenido casos en esta semana que me han llamado desesperados, por ejemplo, porque no tienen calefacción. Estamos ya entrando en los primeros días fríos de invierno, familias con chicos, que no les solucionan porque no le ponen un calefactor, o no tienen las tapas de la luz en sus lugares, no tienen luz directamente, no tienen gas, no tienen agua potable. Entonces, esto es importante para que la gente pueda vivir tranquila, porque aparte que uno está pagando esa vivienda para poder vivir. Pero, como dice la Constitución, necesitamos tener viviendas en condiciones y dignas. Todos los ciudadanos necesitan una vivienda digna para vivir. ¿Cómo están atravesando los inquilinos este momento de ajuste y de inflación? ¿Qué está pasando con los precios? ¿En cuánto se incrementaron? Y es terrible, porque con los aumentos de la luz, con los aumentos del gas, las tasas municipales, es imposible solventar. Esto ya lo venimos diciendo hace rato. Los sueldos siguen iguales. No hay aumentos en esto en cuanto a los sueldos, por lo tanto, todo sigue igual. Siempre es pérdida y pérdida y pérdida para los inquilinos. Así que, es una lucha constante. Volviendo al proyecto, ¿esto también de alguna manera busca regular lo que ocurre con las viviendas sociales? No, es solamente para las viviendas que están por propietarios o por inmobiliarias. No tiene nada que ver con las viviendas sociales, pero también creo que, no sé si lo dijo Cristina, las que están por día, los alquileres por día, que eso también es importante, porque uno que viene de afuera, por ejemplo, la gente que viene al Hospital Lucio Molas, necesita pasar el día porque tiene algún familiar internado, lo que sea, o más de dos días, tres días, y hay veces que les alquilan lugares que son, la verdad, lamentables y uno, a la falta de ese dinero para poder, quizás, pasar el día o los dos días en los que esté dentro de la ciudad tranquilos, tiene que adecuarse a condiciones que son lamentables.